Hola a todos nuestros amigos del Escubí Canal, un honor estar aquí con ustedes, un gusto como siempre. Y bueno pues el día de hoy tenemos un capítulo muy muy interesante, aquí nos anotó nuestro productor y director, el buen Vic César, que el tema de hoy se llama ¿Qué hacer cuando soy un juguete para ella? O para él ¿verdad? Entonces pues bueno ¿Qué hacer? Fíjate nada más. Antes de que se me olviden los saludos, claro que sí tenemos saludos para la señorita Giselle Jiménez. Giselle muchísimas gracias por vernos, por estar aquí en tu Escubí Canal, tus sugerencias, gracias, gracias por tus comentarios Giselle, te mandamos un fuerte abrazo. Todo el staff. Y bueno, ¿Qué hacer cuando soy un juguete para ella? O para él, lo vamos a dar por combinado, amigos y amigas, para ustedes y también para nuestros amigos de la comunidad lésbico gay, que les mandamos un afectuoso saludo y un abrazo. Gracias, gracias por vernos. Para empezar con este capítulo, el día de hoy, que también le mandamos saludos, saludos a la señorita Marina González. Gracias, Marina González. Muchísimos, muchísimos, saludos, muchas gracias. Tenía Marina un, un este, ¿Qué será? Un escrito, un poema, una prosa abierta. No, no, no sé, eso yo no, 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 no sé mucho. Muy interesante. Un servidor pensó que, que, que ella lo, lo había escrito, pero ya nos comentó Marina, dice, no, es que a mí me gustó y lo, lo puse ahí, lo, lo pegué. Le cambié, le cambié algunas cosillas, pero, pero así está la situación. Desconocemos el autor, lo desconocemos, pero le damos el crédito a nuestra amiga Marina González, que, que nos compartió esta, esta escrito, ¿verdad? Tan, tan, tan interesante, que se los voy a leer. Solo una parte, es una parte, escube, amigos. Se llama, pídele a la vida un cómplice, alguien que aparezca de la nada y no se asuste de tus heridas, quien te vea destruida y se arremangue para sacarte de un mal día, con quien puedas sentarte a contar parte de tu vida, sin desnudarte el cuerpo, mientras que llevas vestir el alma con desilusiones. Muy, 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 este, muy ad hoc, ¿verdad? Para, para el tema de hoy, ¿sí? Pídele a la vida un cómplice. Muy bien, nos escribió un amigo, un escubifán, vamos a llamarle Alex, ya ven que decimos el pecado, pero no el pecador. Alex, de X país, de X región, de X mundo, nos envía una cartita, que la titula así, o sea, ¿qué puedo hacer cuando soy un juguete para ella? Nosotros vamos a dar lectura a una parte de la carta y hacer algunos comentarios y los comentarios van igual para nuestras escubifans que para nuestros escubifans. O sea, lo podemos aplicar en ambos sentidos. Primero, hay que definir la situación, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la situación de que soy un juguete para ella o para él? El día de hoy me traje mis monitos, ¿sí? Para ejemplificar de mejor manera. Imaginen que el hombre araña está súper enamorado de la chica súper poderosa. Creo que esta se llama bellotas, ¿sí? De bellotas. Entonces, el hombre araña, muy, muy enamorado. Ella le hace caso, por supuesto, sí le hace caso. Pero, ignora las pretensiones del hombre araña de tener una relación formal, una relación seria con ella. Incluso le ha dicho el hombre araña, oye, es que yo estoy enamorado de ti, yo quiero todo contigo. O sea, un hombre cabal, un hombre que dice, le entro bien. O sea, a lo mejor ya hasta le pidió matrimonio, no nos dice nuestro amigo Alex, ¿verdad? Pero, el chiste es de que ella no quiere nada serio. Le dice, ni más palomas, y entonces, el hombre araña o es de mentis, o mejor dicho, ni siquiera es. Entonces, estás tú en una situación, o estoy yo, en la cual, pues, no sé ni siquiera qué tipo de relación tengo con la chica. En este caso, con la bellota, porque, este, pues, porque no hay, no hay nada definido. O también, ¿verdad? Nos comentan que, que a lo mejor no, no es que no quiera. Es más bien que no está lista, pero bueno. Finalmente, ustedes deciden, amigos. Paso a dar lectura a esta parte de, ¿cómo se dice? De la cartita, de cartitas a Mike. Dice, ¿qué puedo hacer? Siento que ella no me toma en serio, que solo juega conmigo. Llevo meses con ella, y a veces creo que soy, y a veces creo que estoy como una desconocida. A pesar de que me sé su cuerpo desnudo de memoria. O sea, o sea, ¿eh? O sea. Aquí, entre paréntesis, le puso nuestro productor, pinche presumido, atentamente Vic César. Vic César, o sea, pues, me pasan los guiones, se lo tengo que leer. Pero, eso no importa, porque la he visto en situaciones comprometedoras con otros amigos. Le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice que nada, que no la haga de pedo. O sea, Alex, te traen a raya, te traen a gacho, a rajatabla. Estoy enamorado de ella, se lo he dicho, y le vale macana. Estoy desesperado. Bueno, pues, pues sí, yo te entiendo, yo te comprendo. Yo estoy en esas situaciones y está de la fregada, ¿verdad? O sea, no sabes ni para dónde hacerte. Número uno. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, Alex? Hay que aceptar que eres un juguete. Si tú ya le declaraste tu amor en repetidas ocasiones, ya le dijiste que estás enamorado de ella. Incluso, es una carta muy amplia, ¿verdad? Porque nomás leemos una parte. Incluso le has hablado del dolor que te provoca, la desilusión, el sentirte mal. Cuando ella tiene sus escapadas y sus aventuras fogosas, este, pues bueno, pues si te ve como un juguete, hay que aceptar primero que para ella, ojo, para ella, eres su juguete. Yo tengo de juguete a Bellota. Y Bellota tiene un juguete que se llama el Spider-Man. ¿Sí? Entonces el Spider-Man anda llorando, anda moco tendido por Bellotas. Pero ella, para ella, es solo un juguete. Entonces hay que aceptar eso. Tenemos que posicionarnos bien en la realidad en la que estamos para saber, primero, decidir si me quiero salir o quiero seguir en esta dinámica. ¿Sí? Independientemente de lo que tú decidas, este, si es importante saber qué terreno estás pisando. Número dos, si te gusta su compañía en el tálamo nupcial, traducción para la banda, en la cama, disfrútala. Disfruta su compañía en tiempo presente. Probablemente, Bellota distribuya su tiempo con Jack. O a lo mejor con otro superhéroe. Y el tiempo que tengas tú, Alex, para estar con ella. Una sugerencia es, no te estés atormentando por ser su juguete. Disfruta el momento de estar junto a ella. Si dices que estás enamorado, pues bueno, lo que uno quiere cuando está enamorado es pasar más tiempo, estar con su pareja, disfrutar. O sea, ¿sí? Aprovecha, porque la mera meta, pues si eres su juguete, pues hace de hacer buen jale mínimo, ¿no? O por algo te busca, ¿sí? Y aparte dices aquí que llevas meses. Número tres. No hagas cosas, esto es muy importante. No hagas cosas para que ella cambie su actitud. Para que cambie su postura o sus sentimientos por ti. Ojo, esto es muy importante. Yo lo aprendí de mala manera, mano, en la vida. ¿Por qué te lo digo? Porque si te sacrificas, si haces cosas por la chica y la chica sigue en su postura, la chica no reacciona como tú quisieras que reaccionara, entonces te vas a sentir dos veces mal. Una, por el sacrificio y esfuerzo que hiciste haciendo cosas intentando que ellas te viera de otra manera. Y número dos, vas a andar también bien enojado porque para ella le pasó de noche todo lo que hacías. Todos los detalles, detallotes, en fin, lo que hagas. Entonces, no hagas cosas para que ella cambie su actitud. Igual ustedes, amigas, si Jack en determinado momento no las pela, más que para una buena función de adultos, con cajita feliz y todo el cotorreo. Entonces, lo que tienen que hacer, amigas, pues es, pues ver bien, ¿no? O sea, qué ondas, ¿sí? Se aplica para varones y para damas. Estos, estos tips. Entonces, las cosas son, y aunque no lo creas, nada tienen que ver contigo, mi Alex. Lo que sienta Bellota por Spider-Man, nada tiene que ver contigo. Suena raro, suena desfasado, suena así como que muy, muy loco, ¿verdad? Ahora paso a explicarlo. Los sentimientos, emociones, percepciones, actividad de funciones mentales superiores de Bellota, solamente son de Bellota, ¿sí? Solamente son de Bellota. O sea, yo no puedo influir en los pensamientos de ella, yo no puedo influir en su afecto, no puedo influir en sus emociones. Entonces, por eso, la indicación es que no te desgastes, porque algunas veces las personas dejamos, y hablo por mí, dejo de ser quien en verdad soy, para intentar ser alguien que a esta personita, a la Bellotas, le agrade. Sí, entonces, este, por ahí no va, por ahí no va la solución. Y número cuatro, cada vez que te des señales de que eres su juguete, mi Alex, recuerda, que estás aquí por elección. Tú tomaste la elección, la decisión de estar aquí con una persona que tal vez no te valora como tú quisieras que te valore. Sí, porque obvio, ella te está valorando como semental. Sí, en tu carta nos platicas algunos detalles y cámara, o sea, estás perrón, sí, presumido. Sí, pero tú quieres que te valore como algo más. Quieres que sus sentimientos afloren de forma noble hacia ti. Y a veces, no hay más que la lujuria, cabrón. La lujuria, esa traducción, ese deseo desenfrenado, esa excitación por los placeres, llámese comida, llámese fumar, llámese beber, llámese algún tipo de adicción, sexo, el azúcar, X. Sí, eso es la lujuria. Y estoy citando a los primeros criminólogos, por ahí a Garófalo, Enrique Ferri, pero bueno, 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 no es el caso, porque luego me voy a salir del tema para variar. Entonces, pues fue tu elección. Fue tu elección estar aquí, con una chica que tiene estas circunstancias, con una chica que te percibe como su juguete. La buena noticia es que tú te puedes ir cuando te convenga, cuando tú lo decidas. Y para que te des valor, te recomendamos nuestros capitulitos de No arrojes perlas a los cerdos. ¿En qué capítulo vamos, mi estimado Vic César, o la señorita aquí del staff? ¿En el 3, 4? ¿4? 3 o 4. 3 o 4. Vamos en el capítulo 3 o 4. Chútate esos capítulos de No arrojes perlas a los cerdos. No sé si es una cita bíblica, o es la de No arrojes girasoles a los cerdos. Algo así. ¿Sí? Este, chútatelos, repásalos, y adelante, ¿verdad? Adelante con lo que venga. ¿Sale? Entonces, no sueltes el poder. Algunos canales especializados en seducción, ellos le dicen algo así como no sueltes tu poder, no sueltes tu energía, no la subas a un pedestal, o sea, dicen un montón de cosas, ¿no? Y no digo que no sean acertadas, ¿sí? Pero, yo prefiero remitirme a lo que es dos facultades mentales. La capacidad de razonar y la capacidad de ejercer nuestra propia voluntad. La capacidad que tiene Spiderman de discernir la información, de poner esta cuestión en una balanza, y la capacidad que tiene Spiderman de cambiar de dirección, de agarrar una ruta distinta, en caso que no le favorezca esta negociación. Y finalmente, señales, señales de que está haciendo un juguete para ella, o para él. Número uno, no te toma en serio, ¿sí? No te toma en serio. A ti, mi Alex, no te toman en serio, salvo en el terreno sexual, ¿sí? Ahí eres un toro, eres, o sea, nos platicaste que cámara, o sea, que tiroleabas el techo, no sé qué tanta madre, pero fuera de ahí, no te toma en serio, hablas de tus sentimientos y de tus emociones y le vale, ¿sí? Esa es una. Otra, no eres correspondido o correspondida en el corazón, eso se siente, eso se siente, la, el, el cuerpo, el ser humano, estamos diseñados para que cuando sentimos algo por, por alguna persona, cuando sentimos afecto, eh, se desprenden pequeñas, vamos a llamarle partículas, pequeñísimas dosis de determinados neuroquímicos, que dopamina, norepinefrina, este, serotonina, noradrenalina, o sea, hay bastantes cosas, entonces, por supuesto, que, que se siente cuando eres, este, bien correspondido o bien correspondida. Otra, no te presenta con su familia, pues sí, porque mientras tú quieres algo formal con la bellotas, pues tú quieres conocer a las otras chicas superpoderosas, para ver en qué bronca te estás metiendo, pero si no lo hace, pues es que no entra, eh, en, en sus expectativas, en sus planes, si, entonces esa es otra señal, otra, no eres prioridad, si, las cosas que te pasen, que te sucedan, todo lo que tenga que ver con tus circunstancias, no es prioridad. Los compromisos generados contigo, los cambia, los anula, o simplemente se le olvidan, si, se le olvidan fácilmente, o sea, cero, cero, o sea, eres cero a la izquierda, hijo, ni modo, ni modo. Otra, no está al pendiente de ti, y aquí muy listas también ustedes, cubiamigas, cuando alguien te quiere, está al pendiente de ti, te está cuidando, si, y no, no cuidando en una vigilancia de corte paranoide, ni mucho menos, te está cuidando porque le interesas, tú, y todas, tus circunstancias, tu trabajo, tu escuela, tu familia, tu vida personal, todo eso, entonces, ese es un indicador, un indicador, muy, muy certero, y bueno, la otra realidad, la otra señal, es que puedes preguntarte cosas acerca de ella, de su vida, y resulta que, así como nos lo comentas en tu, en tu, como se dice, en tu Scooby Carta, en Cartitas a Mike, pues, al parecer, estás con una desconocida, híjole mano, híjole, pues así las cosas, Alex, también te recomendamos el capítulo en mecanismos de defensa de idealización, échale un ojo ahí, a ver que, que tanto está pasando, algo, algo de idealizar, a la Bellotas, verdad, que ojo, Bellotas, este, no está mal, ni bien, simplemente, así es como ella, está viviendo la situación, y tú andas, pues en otro canal, que tampoco está bien, ni mal, simplemente son canales, al parecer, diferentes, son frecuencias, distintas, si, la Bellotas, a lo mejor toca banda, y tú tocas rock, entonces, este, pues así está la situación, verdad, pues bueno, amigos, como siempre, que Dios los bendiga, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, y nos vemos, a la próxima. Chau. 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 Chau.